Diosito, yo lo único que te pido es un empujoncito, un empujoncito, zapa este negro pobrecito, rima mayor, rima mayor Aquí lo que hace falta, dinero, dinero, que siempre haya salud, que la salud es lo primero Aquí lo que hace falta, dinero, dinero, a que le den la luz, que le den la luz a mi pueblo entero Pa' mi pueblo, yo puedo, pa' mi pueblo, yo puedo Un dinerito, ropa linda, casa buena, un salario, más mujeres y un carrito caballero Pa' mi pueblo, yo puedo, pa' mi pueblo, yo puedo Pa' los ricos, pa' los pobres, y pa' los blancos y pa' los negros Vamos a pedir a todo pa' ver si se da, vamos a pedir pa' tú, pa' mí, pa' toda la vecindad Hay quien quiere el dinerito, hay quien pide progresar, hay quien se conforma con un besito de su negrita y que está Lo que quiere para la familia, cosa buena, lo que quiere pegar un tema, lo que quiere que se vaya, que se vayan los problemas Dios mío no te quiero atormentar, sé que estás atendiendo el mundo entero, pero si me quieres ayudar Aquí lo que hace falta, dinero, dinero, que siempre haya salud, que la salud es lo primero Aquí lo que hace falta, dinero, dinero, y que le dé la luz, que le dé la luz a mi pueblo entero Pa' mi pueblo, yo puedo, pa' mi pueblo Un dinerito, ropa linda, casa buena, un salario, más mujeres y un carrito caballero Pa' mi pueblo, yo puedo, pa' mi pueblo, yo puedo Pa' lo rico, pa' lo pobre, y pa' lo malo y pa' lo negro Y vamos a pedir que esta es nuestra oportunidad Y eso que tú quieres se te vuelva realidad Alegri, de esa bobería, con la preocupación no se te sana la serie No, 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 no